Hola, vamos a resolver el primer parcial La primera parte es ¿Falso y verdadero o incierto? Y pues estas son las preguntas En una economía abierta Si la cuenta de capital es cero Esto implica que no hay entradas ni salidas de capital La respuesta es falso Que la cuenta de capital sea cero No quiere decir que no haya entrada de capital Nada más que se anula O sea, puede entrar capital Pero también puede salir capital Entonces al sumar estas dos Se podrían dar una cuenta de capital de cero Entonces esto es falso Segunda pregunta En un modelo de flujos Un incremento en remesas De mil O un incremento neto de mil Entradas de capital Tendrán el mismo efecto Sobre el ajuste De la balanza de pagos Recordamos La balanza de pagos A la Dale Esto Bien Entonces Si aumentan las remesas Como si aumenta La cuenta de capital es cero De mil Tendrán el mismo efecto La respuesta La respuesta aquí es falso Esa es la que el profe calificó correcta La verdad es que Yo Hubiera puesto Que sí Que es verdadero Este Pero La respuesta es falso Yo imagino Que porque La cuenta de remesas Se podría como Equilibrar con esta parte O no sé Tal vez Un incremento en una entrada de capital Tendrán el mismo efecto Sobre el ajuste De la balanza de pagos Sí O sea Tal vez Las remesas O sea Si hay una entrada de capital Se pueda Este Equilibrar Tanto con remesas Como Con Con las exportaciones netas Mientras que Un cambio En las remesas Solamente se podría Este Ajustar con Las exportaciones netas O al menos Ese es el sentido que yo le doy La verdad es que Yo hubiera puesto Verdadero Pero pues la respuesta Era falso Ok Vamos a La tercera Aquí dice El enfoque de microestructura Supone que existe Información imperfecta Información imperfecta Pero A ver Si Pero no eficiencia Aquí está mal Esto pero No Eficiencia En los mercados cambiarios Aquí dice que no es eficiente El enfoque de microestructura Supone que existe Información imperfecta Pero no eficiencia Y esto es ¿Cuántos llevamos? Uno, dos, tres Esta es falsa ¿Por qué? O sea El mercado de microestructura En efecto Supone que hay Información imperfecta Como lo habíamos visto Pero No tiene nada que ver Esta información Imperfecta Con la eficiencia De los mercados Entonces Esto no se cumple Entonces sería falso O sea Una cosa no tiene Que ver con la otra Otra vez Otra pregunta El enfoque de microestructura Si Aún si el cambio Déjame la leo ¿Cuál es? Es la cuatro En el enfoque de microestructura Aún si el cambio En un fundamental X y Es anticipado Perfecto Aquí está mal escrito Corrijo X y Es anticipado Perfectamente Por los especuladores En el periodo T-1 Solo de más constante El tipo de cambio Aún puede reaccionar Una vez que se dé Conocer la información En el periodo El enfoque de microestructura Aún si el cambio Es fundamental Cambio En una variable Fundamental Y aquí sí Anticipado Perfectamente Por los especuladores Por lo más constante El tipo de cambio Aún puede reaccionar Una vez que se dé Conocer la información Sí, porque El enfoque De microestructura Lo podemos contestar Por varias maneras El enfoque De microestructura Nos decía Cómo El El tipo De cambio Las posiciones Netas Influían mucho En el tipo De cambio Donde los especuladores Tomaban decisiones Y luego Formaban sus Posiciones netas Luego las personas Vían esas posiciones netas Y Hacían sus movimientos Eso puede ser Una Una manera Sino también El mismo Este mismo Este Modelo Nos dice Cómo Los factores O elementos De De un tiempo Pueden afectar A otro tiempo O sea Lo que vivimos hoy Puede afectar A las expectativas futuras O las expectativas futuras Al tipo De cambio De Entonces Esta sería Verdadera Y La 5 Nos dice De acuerdo Con el enfoque El enfoque De mercado De activos Por la determinación Del tipo De cambio Si el riesgo Cambiar es igual A la unidad Si el riesgo Cambiar es igual A la unidad Esto implica Que la tenencia De bonos nacionales Y bonos extranjeros Denominados En monedas Nacionales Son iguales Tenencia De bonos Nacionales Y bonos Si de acuerdo De un enfoque De mercado De activos Acuérdense Que mercado De activos Era el de los tres Modelos Que era flex Fijos Y Y balance De cartera Para la determinación Del tipo De cambio Si el riesgo Cambiario Es igual A la unidad O sea Si hay riesgo Cambiario Esto implicaría Que la PIN No se cumple Que es paridad De interés No cubierta Entonces Estaríamos bajo Una paridad De interés Cubierta Donde si se usa La forward Y la forward Tiene en sí La prima de riesgo Pero la determinación De tipo Si el riesgo Cambiario Es igual Esto implica Que la tenencia De bonos Y al tener Al cumplirse Esta relación Al no cumplirse La PIN Pero si cumplirse La PIC Esto nos diría Que Si cumplirse La PIC Recordemos Que la PIC Al hacer el despejito Eso nos decía Esto Mientras que la PIC Nos dice Que la forward Es igual a I menos I Estrellita Pero la forward Tiene en sí Un riesgo Entonces Aquí X Sería I I menos I Estrellita Menos Este Un riesgo A ver Sería más o menos Déjame Verificar esto De volada Pues Aquí tengo Que sería Positivo Este El riesgo Se le sumaría Para Pues sí Para complementar Y que sí Se compre El activo Porque el Comprirse La PIC Ya no son Sustitutos Perfectos Así que no No Sustitutos Entonces La respuesta Sería De acuerdo Con el Enfoque De mercado De activos Pero Si el riesgo Cambiar Es igual A la unidad Son iguales Aquí dice Que son iguales Y eso no es cierto Porque Aquí hay una diferencia Porque no son Sustitutos Perfectos Entonces yo pondría Aquí Falso Que es La respuesta Correcta Y pues Así que eran Las respuestas Tendríamos Falso 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 Verdadero Falso Al prof Le encanta Poner falso Entonces Si no saben Que poner Pongan falso Ahora vamos A la parte 2 Nos dice El modelo Del tipo De cambio De precios flexibles Precios flexibles Considera Como determinante De la dinámica Cambiar Al riesgo Cambiario Esto es así Ya que Esto es así Y ya que Este enfoque Este El examen Venía mal escrito Ya que Este enfoque Supone Que la paridad De interés No cubierta La pink Pink Que captura La expectativa De presión Se cumple Si era Como determinante De la dinámica Cambiaria El riesgo Cambiario ¿No? Así es Se borro Se borro Todo Ah no Y habíamos dicho Que esto era La pink Nos está diciendo Que aquí En este problema Que el modelo De precios Flexibles Como determinante De la dinámica Cambiará Considera Determinante Riesgo Cambiario Ajá Y esto es así Ya que este enfoque Supone Que se cumple La pink Entonces Este texto Nos está diciendo Que Precios flexibles Considera Que hay riesgo Y pink Sin embargo Esto Se contradice Porque o hay riesgo O hay pink Porque el pink Supone que son Sustitutos perfectos Entonces Y justamente Cuando vemos el modelo Y vemos la derivación El supuesto Que hacen Es esto Y no el de riesgo El de riesgo Va hasta balance de cartera Entonces Aquí pondríamos False Bueno Vamos a ponerlo Con verde Aquí pondríamos False Ok Ya que tenemos S Que nos falta A ver Ok Ajá Y pues El problema Te dice Que justifiques Entonces Justificaríamos Algo así Básicamente Que Que Se cumple la pink Porque son Sustitutos perfectos Entonces No hay riesgo Cambiar Esa sería La justificación Vamos a la Part 3 Aquí Aquí es El modelo De activos De Musa Perfecto Perfecto Bueno aquí Mensaje Hicho GPT Pregunta Mencione Tres regularidades Empíricas Que Musa Tres regularidades Empíricas Identifica Para dar apoyo A su visión De que el tipo De cambio Se comporta Con función activa Para Apoyo Precio Activo Ahí hay Diferentes Respuestas Y yo les voy a poner Este Las que Yo puse Porque me las puse Correctas Entonces La primera Fue que Puse que El tipo de cambio Se comporta Como un Random Walk Se comporta Bueno vamos a Nosotros Si Se comporta Como Un Random Walk Y que más Se comporta Como un Random Walk El precio De los activos Tal Como Los precios De activos Esa fue Mi primera Justificación Pero nos piden Tres El dos Puse Que hay una Correlación Entre El forward Y El tipo De cambio O sea que Van dirigidos A la misma Dirección Y en la tres Puse Que la varianza Del tipo De cambio Es mayor Que la varianza Del Del forward ¿Por qué? Porque Porque el tipo De cambio Siempre va a tener Un error Y la varianza Y el forward Va a tratar De predecir Ese error Pero El forward Siempre Predice Que va a ser Un error Pequeño Porque No piensan Que el tipo De cambio Puede ser Grande Sin embargo Empíricamente Se sabe Que el error Siempre va a ser Grande E inesperado Entonces Por eso La varianza De este Va a ser Mayor Ahora pasando Al inciso B En su Presentación ¿Dónde está? Estoy al otro lado En su presentación Del modelo De precios De activos Musa Reconoce Que el tipo De cambio Tipo de cambio Como el presión Activo Es decir Que tiende a Comportarse Como una Caminata Aleatoria Ah bueno Aquí me faltó Ponerle Que el profe Me puso La primera Me puso I Pero no me Bajo puntos Entonces La volvería A poner Comportarse Como una Caminata Aleatoria De este Planteamiento ¿Qué conclusiones Relevante Para entender Uno de los Patrones Empíricos Que destaca Musa Ok Permíteme Aquí Lo tengo Los cambios En el tipo De cambio Pueden Explicarse Por shocks Tanto Esperados Como los no Anticipados Sin embargo La varianza De los shocks No esperados Será mayor Lo que implica Que tenderá A comportarse Como caminata Aleatoria Y mayor Dificultad De proyección Yo puse La verdad Lo mismo O sea Esto es De otra persona Yo puse Lo mismo Pero más Reducido Y me la puse Mal O sea Bueno Me puso La mitad De los puntos Entonces Ahí sí Traten de Explayarse O sea Pueden poner Que Que se Comporte Como un Random Walk Porque Este Pues El error Es grande E imprevisto Entonces Pues Va a estar Así como Loco Este Que son Que estos Choques Este error Es exógeno Entonces Son Son elementos Que no son Predecibles Y Y pues Básicamente Eso O Más Poner Muchichoro De eso ¿Qué tipo de cambio Es Estudado? Ajá Exactamente Ahora vamos a la C La pregunta dice En este ¿Es este modelo Consistente Con el enfoque De mercado de activos Visto en clase? Mercado de activos Bueno Ahí La respuesta Es que Bueno Yo lo que puse Es que Si es consistente Me dio todos los puntos Puse Si Es consistente Es consistente Porque A pesar De que Los supuestos Cambian A pesar De que Los supuestos Cambian Las estimaciones Usan Variables Observables Inobservables Pues ahí Me dio todos los puntos No estoy tan seguro De eso Porque dice El mercado de activos Son Pues los de Balance de cartera Precios fijos Y precios Flexibles Entonces Estos Son Consistentes Con este Pues O sea Nos arrojarían Resultados similares Entonces Podría decirse Que sí Entonces Ese sería La parte 3 Vamos a La parte 4 Explique Si está De acuerdo Explique Si está De acuerdo Desacuerdo O desacuerdo Con la siguiente Afirmación Y justifique Esa respuesta Según El modelo De flujos Determinación Cambiar Si se observa Una salida Neta De capitales Exclusivamente Con inversionistas Nacionales El tipo De cambio El tipo De cambio Debe Permanecer Constante Ahí A mí me puso 7 puntos De 10 Este ¿Por qué? Porque yo Justifique De esta manera Puse una Gráfica Entonces La que hacíamos En flujos Normalmente Donde Desplazábamos A la Porque dice Que hubo Una salida De capitales Este Aquí FMD Menos La salida De capitales Entonces Yo dije Que nos Quedaríamos En este Punto Sin embargo No consideré La opción Por ejemplo A ver Díjame Aquí Esta era La M2 Pero yo No consideré La opción Porque dice Hay que Permanecer Constante Sin embargo Esto si Podría Darse Bajo Una Circunstancia Específica Donde Hubiera Un desplazamiento De la De la Función De De importaciones Hasta este Punto Y como Imposaría Eso Si Si todo Se gasta En bienes De importación De importables Perdón Se gasta En importables Porque Si yo me gasto Todo el dinero En importables Ya no lo voy a importar Entonces Mi demanda De importaciones Va a bajar En que medida En la misma cantidad Del cambio En capitales Entonces Según yo Es por eso Que me lo pudo poner Que Que se pudo haber Quedado aquí Porque Me puso Siete puntos De diez Y me puso Que pasa Si caen Las importaciones Entonces Aunque aquí Si lo analizamos Por la balanza De pagos Esto me haría Que Esto Más Remesas Más Fuente de capital Si esto Se reduce Esto se tendría Que aumentar Y suponiendo Que las remesas Se mantienen Constantes Esto tendría Que aumentar Entonces Las exportaciones Tendrían que ser Este Mayoras Las importaciones A ver En este punto Que pasaría Este punto Importaciones Son menores De las exportaciones Entonces Si hubiera Una reducción En las importaciones Creo que No es tanto Que se consuman Bienes importables Porque está saliendo Dinero Pero ¿Qué tal Si ese dinero Saliera O ya no está Ya no se está Envirtiendo En Déjame Corrigo aquí Si el dinero Que se va Si el dinero Bueno Ya sé Si Si la salida De capitales Era Dinero Que estaba En la producción De 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 bienes Importables ¿Por qué? Porque si ese dinero Se usaba Para usar O producir Bienes importables Ya no se van A producir Entonces Este Este Y luego Se reduciría La demanda Bueno Yo creo Que más o menos Iría por ahí O sea El punto Es que Si yo Dejándolas Este punto Me dio 7 de 10 Sin embargo Pues El profe Impulso Que ¿Qué pasa Si caían Las Las importaciones Y si caen Entonces Espero que les Se da ayuda A ver Ustedes A lo mejor Ustedes Lo tienen bien Pero pues De ahí Debo ir Ahora La 5 Que nos dice Utilice el marco Propuesto por Angel Y West En 2003 En un escenario Con dos fundamentales Dos fundamentales Observables Y dos no observables Muestra Muestra una iteración Hacia adelante De la ecuación básica De dicho planteamiento Puedo utilizar El reverso La hoja 2 Para revisar Bueno Esto Y de supuesto Plantean Los Supuestos Para que El modelo Sea estable Ok Entonces Tenemos El modelo Más básico Nosotros lo Desarrollamos Totalmente Sin embargo El Así El modelo Más básico Nosotros usamos Et Ellos usan St Pero pues En realidad Es lo mismo Es igual A B Por la sumatoria Hasta el infinito De 0 Por B a la J Por la esperanza De T De A Y Esto XT Más J Más 1 Menos B Por la sumatoria De B J Esperanza De I O en la esperanza I De K2 XT Más J Y Más La esperanza Del tipo De cambio Futuro Entonces Esa sería Como Nuestro Nuestra Forma básica Sin embargo Nos piden Una iteración O nada Más difícil De lo De lo que es Porque Nada más Es ponerle Vamos a hacer Lo siguiente Lo voy a poner Con rosa Para poder Amontonar Que no esté Tan feo Aquí en lugar De T Vamos a poner ET Más 1 Aquí de XT Vamos a tener XT Más 1 Igual Aquí era Según yo Aquí también Es ET ET Más 1 Aquí también Más 1 Y más 1 Nada más Que llegaríamos A un punto Diferente Ya que Al hacer La sumatoria Este Nos quedaría Una Una O sea Una sumatoria Tal cual Entonces Nos quedaría Algo así Est T Más 1 O Y T J T J T T Más 1 T Más 1 Por Todo esto Vamos a ponerle Así Tres puntos Esto Esto Que Pues son Los vectores De las variables Fundamentales Observadas Y no observadas Más 1 Menos B Por la sumatoria PJ De El france De T Más 1 Por todo esto Más Aquí Cambiaría un poquito Porque Tendríamos Este B B a la J Por ST Más 1 O ET Más 1 Si Tiene la esperanza No No Tendríamos 2 Entonces ¿Qué pasa? De aquí Ya podemos contestar La B También de una vez A nosotros Hacer la sumatoria Nos va a tocar Un término Algo así Como B a la J Por la esperanza Del tipo De cambio Futuro Donde B Habíamos supuesto Que estaba Entre 0 y 1 ¿Eso qué quiere decir? Que entre Más Entre J Tiende al infinito Entonces B a la J Va a tender Este Si B a la J Va a tender A 0 Porque Por ejemplo Si le damos 3 cuartos A un número Muy grande Esto va a hacer Que el 4 Sea muchísimo Más grande Que el 3 Entonces Esto va a ir A tender A 0 Entonces A este factor Lo llamamos Como El El supuesto De no burbujas Supuesto De no burbujas Básicamente Es explicar Todo esto Esto Es lo que Se podría Complicar Pero la verdad Es que no Tiene tanto chiste Con aprendernos Esta fórmula Esta aquí Esta aquí Esta aquí Con esto se hace Y si lo ves Por lógica O sea Lo puedes Intuir O sea Porque En todos Si se fijan En todos Van a tener B Tener B aquí Y acá Y al final Vamos a tener B hasta en el último Que pues Si vemos B y 1 menos B Pues es un Ponderado Y aquí tenemos Adentro Este Variables observables Yo creo que Ni siquiera es necesario Expresarlo como Matrices Como Con que las Expresemos Y Y pues ya nada más Lo otro importante Sería Sumatoria de B J Sumatoria de B J Y pues esperanza Cuadrado Ya o sea Este término Es más fácil Porque pues nada más Es la esperanza Del tipo de Camisotura Entonces sabemos Que tienen Beta Que tienen B Que tienen Esperanzas Y Que tienen B a la J Entonces Así de pura memoria Podríamos hacer B Y es sumatoria De B a la J Por la esperanza Y ahí no me acuerdo Lo que era adentro Pero no es necesario Yo creo que Pongamos X y T Z y T Y ya con eso Podemos decirle Que no Esta es observable Esta no De tirar short En la otra Pues dijimos Que era como Un promedio ponderado Entonces debe ser algo así Sumatoria de J Esperanza Y es lo mismo Aquí X y Tratatata Cerramos paréntesis Y más La esperanza Del tipo de cambio Futuro Y así Aunque no quiera Tan exacta Pues al menos De ahí podemos Este Roscar puntos Y como les decía Pues se ve más Más complicado La verdad De lo que verdad es Aquí En este Nos dicen Algunos detalles Importantes Como que La inflación No ha sido Inferior a 3 puntos Procentuales En corto plazo Y Que el bono De 10 años O sea En largo plazo Llegó alrededor De 2.5 A 3 puntos Procentuales Pero ahorita Está superior a 5 Este Aquí ¿Qué podemos poner? En la primera Este No vi Alguien que La tuviera bien O sea Creo que todos La tuvieron mal Este Aquí Aquí Al que Vicky le puso Más puntos Fue A un compañero Que le puso Creo que 3 de 4 Donde decía Que debe ser Mayor La 3 Interes real Debe ser Mayor a 3.5 Por ciento ¿Por qué? Porque sabemos Que la regla De Taylor Nos dice Esto Y Aquí La inflación Nos habían señalado Que lo más probable Que se ubique Alrededor del 3.5 Entonces Si se ubica Al 3.5 Esto tendría Que ser Mayor A A 3.5 Por ciento Bueno Aquí En este caso Sería la I O sea Pudo haber Justificado Más Pero Justificó Y Le Puse Todos Los puntos En la Siguiente Pues Casi Todos Los que Rescataron Algo De Puntos Pusieron Algo Así Como A un Mayor O sea No Pusieron Tanto Nada Más Que Si Aquí Esperaban Más O Menos En El Largo Plazo Esperaban A un Mayor Y Pues Ahí Cada Quien Ponía Justificaciones Diferentes Pero No Vi Alguien Que La Pusiera Bien Y Pues En El Tercero Igual Si Encuentro Los Resultados Correctos Van A Estar Ahí En La Descripción Del Video En La Tercera La Que Consigui Que Tuvo Más Puntos Es Justificada Que Dado El Déficit Fiscal Justificada Con Eso Dado El Déficit Fiscal Es Muy Probable Que Banxico Este Vaya Subir Suba La Tasa De Interés Palabras Más Palabras Menos Pero Básicamente Puse Esto De Que Como Hay Déficit Fiscal Banxico Va a Reaccionar Subiendo Las Tazas Y Esa Fue La Que Conocí Que Tuvo Más Puntos Y Pues Ese Sería El Primer Parcial Ahora Voy a Tratar De Resolver El Final Y Pues Teniendo Los Ya Les Paso Los Resultados Jules 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 Gracias por ver el video.